Hola y bienvenido a esto que yo llamo Fan Last Week Bueno, soy bonito Y nos ve Tengo preparado Donde veo las cosas a mi manera Ahí para donde va Yo soy Luis Fernández Y te invito a que descubras y disfrutes conmigo Mi vida, experiencias El resultado final es Feliz Navidad Te la veo Más música Roll, roll y red Y mucho más No te olvides que suscribirse es totalmente gratis Le das solamente un click, botón rojo que dice suscribir Y listo Más música Más música Gracias.